La rutina más importante de tu día, la higiene íntima. En la ducha, usa Benzal Wash Odor Block todos los días. En tus días, Benzal Spray Desodorante Odor Block más limpia y segura. En el gym o donde quieras, Benzal Toilette Odor Block siempre contigo. 1, 2, 3, siempre segura y en confianza. Benzal, el experto en cuidado íntimo.